Tremenda domada del capo de Manuel Adorni a estos pseudo periodistas que pareciera ser tosca, todo el frente de izquierda, con preguntas guionadas. Dios santo, no se lo pueden perder. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Buen día para todos. Quería consultarte con respecto a los datos de la inflación, los aumentos que más se están pegando. Yo principalmente quiero encarar el tema de los remedios, que hubo un intento ahí de que algunos laboratorios por unos días o unos meses mantuvieran algunos precios. Sin embargo, bueno, acá agarré dos tickets para tener la data concreta. A principio de diciembre del año pasado, por tres mismos remedios, por suerte no son vitales, pero hay gente que sí tiene remedios vitales, 10.000 pesos y ahora, a principio de abril, los pagué 20.000, casi 21.000 pesos. Ahora tengo que ir a comprarlos, tengo miedo que me pidan la escritura. ¿Va a haber algún tipo? No, no, no la tengo aparte. De la piden no te la de. No tengo la escritura tampoco. Pero digo, si llega... Bueno, ahora te podés comprar una casa con el crédito hipotecario, ¿viste? Todo mejora. Y dejo la escritura en la farmacia. No, decía que por ahí, por esto que decías en algún momento de la cartelización, que finalmente se da, porque uno no tiene muchos lugares, muchas farmacias como para encontrar diferencias de precios y descuentos y demás. Y lo mismo en la comunicación, telefonía, celular, aumentos mensualmente de casi 3.000 pesos. De hecho, en los números 14,2% de aumentos totales ahí, tampoco son muchas empresas las que hay, son 3 o 4 y uno va buscando precios y más o menos están dentro del mismo rango. ¿Se está analizando esto? ¿Podría haber alguna carterización? Digo, laboratorios y lo que es telefonía, comunicación, internet, etc. No, bueno, a ver, nosotros donde, obviamente, a ver, vos me... Está perfecto lo que haces, digo, no tengo nada que objetarte en tu descripción, pero no es ni más ni menos que una descripción de una serie de productos que es inmersos en una cuestión inflacionaria que vivimos desde hace un tiempo y de la que acabamos de hablar. Digamos que todavía estamos en números complejos, con una acumulada elevadísima y con... Bueno, ni hablar si me voy para atrás y agarro, qué sé yo, los últimos 12 meses estás hablando de inflaciones monstruosas. Así que que me hables de aumento de productos, sea de medicamentos o sea de cualquier otra cosa, no tengo más que decirte que efectivamente estamos en un contexto inflacionario y que esas cosas efectivamente son así. No sé puntualmente los medicamentos que me nombraste, no sé si tiene alguna particularidad. Ok, pero lo que quería, la respuesta era que quería saber si ven algún proceso de carterización, porque si hay 3 o 4 empresas, 3 o 4 laboratorios, bueno. Iba a llegar a eso. El que haya pocas empresas no implica carterización. De hecho, incluso existiendo solo 2 empresas, tampoco necesariamente hay cartelización. Lo que sí, cartelización. Lo que sí, por supuesto, cuando la detectemos, si es que en algún momento efectivamente se detecta esa práctica, la cartelización está en contra de la ley. Digo, no hay mucho para explicar. Cuando uno detecte cartelización, como ocurrió con el tema de las prepagas, en tal caso se va a denunciar. Acá Jonathan Egger del Destape. Te quería consultar sobre el pacto de mayo, sobre el acto del 25 de mayo. Ayer hubo mucha confusión, que yo creo que el presidente la dejó saldada en una entrevista que tuvo con un colega, donde dijo que si no se pasará junio o julio. Te quería preguntar si vos podés confirmar si ya el gobierno suspendió el acto del 25 de mayo. Eso por un lado. Y después te quería citar un tuit tuyo del 13 de noviembre de 2023, que ayer giró mucho. Lo tuitea Manuel Adorni. Dice, el nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%, la misma inflación que los países de la región tardarán tres años en acumular. Fin. Te quería consultar... El fin está en todos los tuits. El fin está en todos los tuits. Te quería consultar porque el presidente festejó ayer la inflación como un gol, que fue más alta, de hecho, ayer que esta inflación que contabas vos, teniendo en cuenta que en el medio va a haber jubilados y trabajadores perdieron un 30% de poder adquisitivo, están pisadas las tarifas, el sector del agro pide una nueva devaluación que va a tener más inflación, cayó el consumo en casi todos los rubros, la industria cayó en su actividad, la construcción también, y nos enteramos de despidos y suspensiones todos los días en PYME, medianas empresas y empresas grandes. Gracias. Menos mal que no les di más preguntas porque no me iba mal de acá. Bueno, a ver, sí, efectivamente, hay como una... También hay, me parece, un... Tus preguntas suelen ser muy buenas porque me permiten hacer una... En serio te digo, ¿eh? Me permiten esplayarme en algunos temas que habitualmente no tengo la posibilidad en esta conferencia, no se me pongan celosos los demás. Primero que hay una gran diferencia entre festejar un 8,4% viendo por delante una hiperinflación o viendo por delante un esquema inflacionario cada vez peor o un escenario cada vez peor, y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja, sin una hiperinflación adelante. Y además, como te decía antes, el 8,4% era, si se quiere, estaba bien medido desde lo metodológico, pero, digamos, no se toqueteaba el INDEC, lo que se toqueteaban eran los precios, ¿no? Te recuerdo precios cuidados, precios de no sé qué, te recuerdo los líos que había... Bueno, el tipo de cambio, ¿no? Sin ir más lejos, y así puedo seguirte con un montón de cuestiones de la economía que estaban absolutamente pisadas. O sea que, en realidad, esa inflación, dejándola correr, hubiese sido mucho más alta. De hecho, te lo he dicho incluso a vos en alguna pregunta que me has hecho, por supuesto, no tengo más que asignarle toda la responsabilidad inflacionaria al gobierno anterior, absolutamente toda, por una cuestión de dinámica de política monetaria y por él, por supuesto, la dinámica que había de política fiscal o de las cuentas fiscales o de las cuentas públicas o del equilibrio fiscal, poner el rótulo que quieras, del otro lado estaba compensada con emisión monetaria descontrolada, que es lo que hoy estamos pagando. Así que, no, nada tiene que ver, más allá de que suena muy divertido el juego en las redes, de marcar mi tuit como algo que yo, en realidad, podría haber dicho hoy con un número, si se quiere, peor, porque en aquel momento fue 8,4, hoy fue 8,8, pero nada tiene que ver la situación de... vos me dijiste que fue octubre o noviembre del año... Claro, noviembre, que fue la inflación de octubre, nada tiene que ver aquella inflación con la de hoy y me parece que el tuit del presidente, o si se quiere, lo que vos nominaste, creo, festejo del presidente, a mí me parece que no fue festejo, sino que fue simplemente una expresión de satisfacción por un trabajo que se viene haciendo, que es muy laborioso, que está a cargo de un equipo económico absolutamente sensacional y maravilloso, pero que además de eso está dando resultados. No te olvides que lo que viene ocurriendo es que de un esquema o un contexto que uno estaba inmerso, como lo definen en algún momento, en un túnel hiperinflacionario, bueno, de 25 a 20, a 13, a 11, a 8,8 o 9 para redondear, cuando además alimentos está por debajo, cuando la núcleo está por debajo, me parece que sí, efectivamente son cosas que nos tenemos que dar la posibilidad de decir, estamos haciendo un buen trabajo. Menos mal que no les di más preguntas porque si no no me llamás acá, está totalmente podrido, obvio, porque aparte digo, son periodistas profesionales que van con preguntas constructivas de curiosidad, lo están operando, son todos acá, no hay ningún periodista de verdad, libertario, no digo libertario, con sentido común, neutral al menos, se van a... El presidente festejó que la inflación es de 8 por... Y sí, antes de que sean mil con masa, el dólar a 4 mil dólares, obviamente que estamos festejando todo esto, pero espera un poco, aguanta un poco, ya vas a ver los resultados de todo este esfuerzo, y todo este ajuste, el cual lo critican tanto, hoy el gobierno quiere ajustar, y sí, hay que ajustar, hay que hacer un giro de a 180 grados para ajustar este descalabro que dejaron los CAF, ¿qué opinan? Dijeron comentarios, suscríbase, nos vemos en el próximo video. Viva la libertad carajo, vamos mi ley.